Estamos aquí de nuevo. Bueno, Fernando es el gerente, alma y señor que está de la bicicleta, equipo, empresa o... ¿cómo lo nombramos? Que ha creado Yellow Team. Una sociedad juvenil, ¿no? Una sociedad juvenil que ha creado Yellow Team y bueno, ya he aprovechado que había quedado con él para hacer una entrevista para su canal para engañarle y hacerle unas preguntitas sobre Yellow Team. ¿Cómo surgió? Pues surgió ante la cantidad de años en las que no queríamos hacer equipo porque siempre fue un estorbo para una tienda, que es algo que realmente es así, un gasto excesivo y poco lucrativo o nada, más bien dada pérdida. Pero hablando con un prófugo que se cambió de bando, de... Qué bonito suena el prófugo. Sí, bueno, que era un poco el que sería considerado, yo creo que el tío que más sabe del segmento de la bicicleta española, pues, verdad que coincidíamos que quizás unos tíos que fueran líderes de opinión más que en un equipo, ¿no? Entonces a raíz de ahí le empezamos a dar vueltas en cómo plantearlo, qué hacerlo, con una estructura de pocas personas, que luego se nos fue de las manos. Y lo más difícil fue, curiosamente, qué nombre ponerle. Entonces, bueno, pues entre cosas que opinaba o que decía yo, cosas que decía Dave y cosas de José Carlos, al final José Carlos, que siempre ha sido el gurú, pues se le ocurrió que Yellow Team era un nombre muy apropiado, porque estábamos valorando ponerle el color del pantón, es que el pantón nuestro es el 108C. Y los que no sepáis lo que es el pantón, el pantón es el tono de color, un código de color que se utiliza para los pintores, esto lo sabemos por Dave, ¿no? Entonces, cuando planteé eso, el 108C, fue que dijo José Carlos, joder, Yellow Team sería más molón. Entonces ya es cuando se nos puso todo loco y el Dave ya creó el logotipo y demás, y ahí fue lo que es la estructura imagen. Y después fue un poco consolidándose en cuanto a qué tipo de individuo y qué actitud íbamos a tomar en las carreras. Y una de las normas fue que no podíamos ganar. Eso es verdad. Las carreras no se pueden ganar, eso es para otro. Cuando sin querer hemos hecho algún podio, hemos pedido perdón. Claro. Nosotros vamos a divertirnos y vamos a generar una buena imagen y buen rollo. Entonces, si alguien va con actitud de ganar, en nuestra estructura de equipo se ha equivocado. No sé dónde va, si es que aquí no hay que ganar. No, lo digo yo. Mira, este perfil es de Navidad, ¿vale? Es que continúo. Y esto es así, o sea, no es ningún farol. Es verdad, doy fe. Yo también doy fe. Yo no soy campeón ni de mi barrio. O sea, no le gano ni a mi amigo. O sea, coño, iba a entrenar hoy, ya veremos. Bueno, ¿estamos conformes entonces con Gelutín o lo mandamos al paro ya? Estamos conformes con los integrantes que están involucrados y se dedican a hacer cosas por lo que es la insignia en el Gelutín. Ya sabéis que en todas las estructuras, y de ahí es donde venía nuestro rechazo a tener un equipo, siempre hay los que están ahí, que se dejan llevar y están los que empujan. Este chiquito es de los que empuja. Entonces, bueno, pues estamos muy contentos. Pero al final, estas estructuras así de tienda pequeñita y demás, como es el caso de la nuestra, el problema que tenemos es que casi siempre se añade gente que no se lo toma muy en serio. Entonces, bueno, pues tienes que tener ese lastre que están ahí, bueno, porque hay cosas gratis, hay regalos, hay chucherías, en fin. Y bueno, hay que contar con ello. Pero bueno, a nivel retorno a imagen, digamos que estamos empezando a entender cómo se hace. Porque hasta ahora, la verdad, como somos inexpertos, no teníamos ninguna idea. ¿Y cómo eliges a los integrantes? ¿O cómo se eligen? Bueno, pues se eligen, no sé, se han elegido por vinculación un poco. La primera temporada fue así un poquito así por vinculación, ¿no? Que fue cuando me tocó a mí. Y por ahí ha ido, porque realmente, si te fijas, nunca ha habido nadie que no fuera previamente un tío muy vinculado ya a la estructura. Por eso era, Yellow Team era un poco como que me mola el rollo del amarillo este. Bueno, también, también, he de decir que, por ejemplo, Yellow Team tiene el Floating. Sí. Que justo, por decirlo de alguna manera, como la estructura ve que normalmente, como ha pasado este año con Diego, ha pasado de Floating a Yellow Team. El Floating es como el entorno a la tienda, la gente que está siempre en torno a la tienda, pero no tiene una actitud competitiva. Y, bueno, le gusta ir uniformado y demás. Entonces, por no mezclar unas churras con Merina, ya que estamos en Extremadura, pues lo que se hace es que se le planteó el logotipo diferente, una imagen diferente, pero siempre en amarillo. Y de ahí, como dice él, pues la idea es nutrir a lo que sería el Yellow Team una vez que ya saltan a lo que es la fase competitiva. Bueno, ya aprovecho como gerente, jefe y gurú, eres el briatore del Yellow Team. Gurú es ese, Carlos. Bueno, pues tú eres el briatore del Yellow Team. Yo soy el hombre orquesta. Hombre orquesta y fe. Claro. ¿Qué propósitos nos ponemos para este año? Propósito de enmienda, tío, no sé. Propósito, pues que os deis a conocer mucho, que la gente flipe con vosotros, se haga seguidora vuestra, y seáis los tíos que mejor merchandising, imagen y... Yo qué sé, todo. La imagen la liamos. Todo, y todo el mundo ahí... Hostia, los Yellow Team, qué pasada que tío. Hombre, a veces eso ocurre, ¿no? Cuando viene la gente del evento y dice, joder, he visto los vuestros allí con el jamón. Bueno, pues esa es la parte... Lo del jamón no falla. Estamos empezando a pensar si vamos a vender jamones ya, ¿eh? Sí, sí. Yo creo que Jamontín. Jamón, Jamontín. Jamontín. Está Jamontín, que canta muy bien, a no ser Ramoncín. Ser Ramoncín. Bueno, ¿quieres agregarle algo más? Sí, que está en Tolín también. Adiós. Está quedado de puta madre.